282 encuentros por liga entre América y Deportivo Cali hacen de este el derbi más disputado en el fútbol colombiano. Entenderán lo difícil que fue para nosotros escoger los 5 clásicos inolvidables. Aún así, nos animamos. En el puesto 5 tenemos la única victoria del cuadro escarlata en el estadio del Deportivo Cali. Un zurdazo de tiro libre de Jorge Artigas al minuto 14 del segundo tiempo le permitió llevarse los 3 puntos a la América. Número 4, nuevamente en el estadio del Deportivo Cali. Pero esta vez los azucareros con 6 goles regresaron al diablo al infierno. El argentino Martín Morel con un hat-trick se convirtió en la figura de la noche. En el número 3 recordamos la última fecha del cuadrangular final del año 1992. Este definía el campeón del fútbol colombiano y apareció el clásico vallecaucano para darle emoción y brillo a una recta final de infarto en Colombia. En este encuentro, América se impuso 3 por 1 a Deportivo Cali con goles de Freddy Rincón, Anthony de Ávila, conquistando de esta manera su séptima estrella. De Gloria Escarlata a Gloria Azucarera, 22 años sin ser campeón terminaron en el 96. El público aprovechó el más leve parpadeo de la fuerza pública e invadió el campo de juego para sacar en hombros a sus ídolos, Mafla, Coagliata, Calero, Zapata, Ricard, Pareja y al propio técnico campeón, quien fue el pecoso Castro. Y la primera posición se la lleva un día recordado por el hincha americano, 13 de septiembre de 2009. El Pipa vuelve a las canchas con 45 años y es el encargado de abrir la cuenta al minuto 38, ratificándose como el jugador que más goles ha marcado en el superderby, con 19 anotaciones en el historial. Difícil es hacer un ranking de clásicos. Injustos somos dejando afuera partidos como el título de América en el 86, la quinta estrella verdiblanca en el 74 o la definición de las semifinales de la Copa Libertadores de 1987 desde el punto penal. Escríbenos en los comentarios tu top 5 de clásicos inolvidables. Recuerda dejar tu like y suscríbete a nuestro canal.